Las pieles frías son las pieles que son muy claras, muy muy claras. Por lo general tienen como una pigmentación un tanto azulada, pero al ser pieles tan claras, son pieles por lo general que son más sensibles y tienden a enrojecerse. Que una piel tienda a enrojecerse no tiene que ver con la temperatura, si es cálida o si es fría. Yo puedo tener una piel fría que tiende a enrojecerse y que tiene enrojeces, sobre todo en esta zona, y eso no quiere decir que entonces sea una piel cálida porque tiene rojez. No, para nada. Estamos hablando de la temperatura de la piel. ¿Es una piel muy clara o es una piel más oscura? Entonces, ¿una piel clara? ¿Una piel muy clara? Yo tengo la piel clara, tengo una piel intermedia, pero yo soy cálida, no soy fría. Tengo una piel intermedia. ¿Por qué? Porque mi pigmentación, a ver, el mayor porcentaje de pigmentación que yo tengo en mi piel es más amarillo. Entonces, yo soy cálida, tengo el pelo castaño oscuro, tengo mis ojos verdes, soy una persona que estoy en el grupo de las cálidas. Si yo tuviese tal vez los ojos azules, el pelo mucho rubio ceniza y la piel mucho más clara, aunque tenga rojeces en mi rostro, sería una persona fría. Ahora, por ejemplo, las japonesas o las chinas que tienen esa piel blanca de porcelana, esos ojos oscuros, oscuros y el pelo negro, son personas frías. Son mujeres que están dentro del grupo de las personas frías. ¿Por qué? Porque la temperatura de la piel es fría. Tienen sus ojos oscuros, hay un contraste y el pelo muy oscuro. Entonces, son personas frías. No tiene que ver con si tengo rojez o no tengo rojez. Tiene que ver más con el conjunto. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?